El Parque del Centro Histórico de San Salvador es una de las principales opciones para visitar en esta temporada de vacaciones, por lo cual han optado miles de salvadoreños. Luego de las transformaciones que se han hecho en los últimos cinco años, el lugar ha llamado la atención de turistas locales y extranjeros. Acá puede encontrar restaurantes, cafeterías, pupuserías, donde puede compartir un buen momento con la familia o amigos. Los salvadoreños en el exterior también buscan en el Centro Histórico una opción para visitar. Tal es el caso de Elba Rivera, quien tiene 26 años de vivir en los Estados Unidos. Estamos tomando un ator de elote, disfrutando de unas riguas con cuajada, como sabes que hace muchos años no tenía de venir. Por la pandemia nos habíamos detenido, pero con todas las medidas de seguridad que se están tomando, entonces hemos decidido venir, aunque sea por una semana, para poder disfrutar de los lugares. Señala que la seguridad es uno de los aspectos que la motivó a visitar el corazón de la capital. Y la ventaja de que el turista puede sentirse seguro a venir a Salvador y visitar los lugares vistosos y que han cambiado muchísimo. También hay turistas nacionales que llegaron a este lugar, ante la falta del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que antes era el sitio más visitado en el mes de agosto. Ah, sí, muy bonito y me parece que siempre estén en esto, ¿verdad? Y sí, está muy bonito. Es primera vez que yo vengo. ¿Con quiénes han venido? Con mi sobrina, mis hijas y mi prima. Pues muy bonito para poder compartir en familia. Hoy hay más ambiente familiar en este lugar y por eso es bueno venir acá. Una invitación a todo aquel que está escuchando en estos momentos, ¿verdad? Que puedan venir a compartir sanamente con la familia, pues, y a poder compartir este lugar. Esta zona también se convierte en un escenario para que los artistas demuestren su talento a los visitantes. Pues, la verdad, sí se ve bastante el apoyo del público. Bueno, ahorita, pues, quizás por la falta también de fiestas patronales, eventualidades, uno no puede darse a conocer más porque normalmente andamos en fiestas patronales, carnavales y todo eso, y ahorita, pues, como no están, solo nos ha quedado trabajar acá. Este, nos apoya, este, la población, ya que la mayoría de artistas, este es el medio en el cual es el día a día y gracias a Dios nos va bien a la mayoría. Ana Martínez, comerciante de este lugar, dijo que debido a la pandemia del COVID-19, ha pasado momentos difíciles, pero se muestra optimista para esta temporada. Pero aquí está malo hoy, pero no hemos venido, no lo va a creer empezando, no sé en nombre de Dios, estamos todas, y le puede preguntar a ella, a los muchachos, pero gracias a Dios siempre sacamos para la comidita. Que todos los invitamos, a todos los que vienen, los turistas, y todos que vengan a gastar, a comprar lo que nosotros, los comercios que tenemos, licras, blusas, camisas, todo eso, verdad, y los esperamos que vengan a ver. En este lugar también puede degustar de buenos platillos a precios accesibles. Pueden unos 50, la orden, y dos dólares. ¿De qué tipo de tacos tiene usted? Solo de res hay. ¿Solo de res? Sí. ¿Y cómo ha visto el movimiento, cómo ha estado estos días las ventas? Gracias a Dios, bien. La buena música tampoco pudo faltar en este lugar. Para Crasucia Noticias, Bayron Martínez.